recordatorio en el último episodio en el último en el último día que estuvimos jugando lo tuvimos que dejar a media porque tenía que irme a estudiar para los exámenes de recuperación y no era plan no de no irse así que ya no era plan de no estudiar obviamente tuvimos que dejar a mitad un episodio solo el monasterio era capítulo 23 puede ser o 22 no sé nos queda poquísimo yo imagino que en una hora como mucho hora y media estamos fuera no veremos que se desenlaza en este pedazo de juego porque la verdad es que es un juegazo sinceramente es un juegazo me gusta vale nos habíamos quedado pegándole a toda esta gente veníamos de allí atrás vale vale cierto cierto tenemos bala de la m4 vamos un tío no vale justo justo lo dejamos aquí perfecto perfecto o sea está literalmente donde guardamos me acuerdo me acuerdo vámonos por aquí imagino por esta puerta no toma entrando a lo grande ahí arriba there we go detener a sacer se ha cerrado sola no agáchate hostia tienen control remoto 23 vale ahora literalmente paramos paramos literalmente a cuánto 3 segundos 10 no como mucho qué barbaridad qué barbaridad sí creo que es esa categoría sigo en charlando no espérate la cambio yo si no maricarme es que a mí no se me pone qué barbaridad así soy esa 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 perfecto perfecto sí sí dale continuamos ahí 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 no 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 ¿Qué? Ah, vale, se han cargado Vale, vale Pues no sabía yo Que ese sábado de madera Se partía Pues es bueno saberlo La verdad Hostia, hostia, hostia Como un chufado Nada, voy momado Estoy Estoy en frío ahora mismo Pero van demasiado fuertes ¿Este no? ¿Esta gente? Creo que acabo de desperdiciar La única granada que he pillado Hay un lanzagra... ¡Mírense! ¡A la pinche madre, wey! ¡Yo, a tope! Cuidado con ese Vale Vale ¿Qué da ese solo, no? ¿Hola? Ah, digo, espérate Te estoy apuntando en la cabeza Puedes morirte Y todas esas cosas, ¿eh? Lo veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Hostia! Pero Ah, que está ahí arriba Vale ¡Agáchate! Te puede disparar en la cabeza Muchas gracias Nate Por no disparar en la cabeza Caballero ¡Fuego! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Buena! ¡Al suelo! No, mentira 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 Imposible Me estaba metiendo hostiazo No, no, no La de ese ticket, no Vale ¡Pip! ¡Huliao! Pero ¿De dónde aparecen Tanta gente? Es horrible Vaya risa de mierda También te digo Supuestamente Eso tiene que ser risa De malo, ¿verdad? Mira Ese tío está descubierto Tienes que romperle ¡Literal! Qué barbaridad Que hay otro Ah, que hay dos más Toma Venga La escopeta Con mayor rango De la historia O sea Con mayor distancia No rango A la mierda Ese Por fin Ese sí que ha tardado En morir ¿Otro más? Qué pesados Toma Para ti la granada Ya ha ganado Ah, que hay otro más ahí Joder Qué pesados Son tela de pesados Tío Y eso que lo tengo En dificultad Normal Habrá una dificultad Que haya Mucho más ¡Uuuh! ¡Cacha! Tirador temerario Temerario que no En las últimas ¿Eh? Habrá la dificultad mayor O sea Te darán ¿Qué pasa? ¿Que no te dan tantas balas? ¿O hay muchos más enemigos? Porque vamos Como haya más enemigos Esto es Innecesario ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡No! Está bien Estamos aquí Tenía razón ¿Sobre qué? Todo lo que tocas Se va a la mierda Venga Vamos a sacarte de aquí No ¿Qué hacemos? Se ha encontrado A mi expedición Sí Durísimo, ¿eh? Comprendes lo que tuve que hacer Sí Si hubieran encontrado La piedra Habría cambiado El curso de la historia Tranquilo Tranquilo Se ha llevado La daga Lo sé Ha ido a la torre Tienes que detenerla Intenta Intenta No moverte Este Monasterio Esconde el camino Secreto a Shambhal Debes Recuperar la daga Encontrar El camino Secreto Y destruir la piedra Antes de que se haga Con ella Se va a formar parda, ¿eh? Tienes que tener fe Gardu Lecao Se murió Se hace ¡Y se murió! Es fe No podemos dejarle ahí ¿Qué opción nos queda? ¿Ya le has oído? Me da mucho coraje Con que Los personajes De los juegos Bueno, de los juegos De las películas Y todas esas cosas Cuando Se aguantan Hasta que llegan Los protagonistas, ¿eh? Ahí se mueren ya ¿Qué? No, escucha Yo iré a investigarlo De la entrada secreta Tú ve a la torre Y encuentra la forma De recuperar esa daga Ajá Vale, bien Pero Intenta que no te vean Y... Intenta no morirte Sí, vale Intenta no morirte Tú también, bro Let's go Vale Aquí no hay nada Eh... ¿He venido para acá para? Para arriba, ¿no? He venido para acá para nada ¿No? ¿Confirmamos? Tiene que haber algo Porque si no No hubiera He sido el mayor bobo De la historia No, ahora sí Ay, ay, ay Menos malos y malos, ¿eh? Pero ya podría Ya podría correr Este hombre No Ay, ay, ay Qué tío más tonto Siempre le doy al L1 Intentando correr Vale Ah, que desde ahí ¿Se puede saltar la cuerda? Pues que vaya Vaya perspectiva más fea ¿No? Esa cuerda es imposible llegar ¿Hay algo ahí brillando? Nah, soy yo Estoy loco Vale, para acá Y por aquí Ahí está la torre ¡Echo! ¡Hostia! Lo justo, ¿eh? ¿Han salido? ¿Saben que estoy aquí? No, ¿verdad? Vale A ver si nos podemos cargar ese también Así sigilosamente No sé, Rick ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum, madre ¡Vamos! 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 ¿Por aquí? ¡Ah! Sí, es por aquí, vamos Y hay un tío ahí, ¿eh? Le meto un putillazo desde aquí, ¿no? ¡Lo veo! ¿Vale? Mésir Sube, ¿no? ¡Subite! ¡Vámonos, let's go! Ah, que no había que subir ¿Entonces? Debería de subirse, ¿no? Por ahí arriba ¿Está haciendo el huevo o qué? Ah, que ahí... Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay una escalera rota Pero no puedo llegar hasta la escalera esa ¿Es para acá? ¿Para dónde es? ¿Qué hay? Hay una escalera Ah, por aquí, ¿no? ¿Qué está esto roto? Vale, vale, lo acabo de ver Drake, es que tienes una escalera, hijo mío ¿Qué es un hombre? Vale, ahora sí Momento segato nel chat, ¿eh? Bueno, en el chat, ¿no? En mí En el stream Pa' allá, ¿no? ¡Ale, hop! Y pa' allá ¿Qué narices disparan? Mantened la posición ¡Fuego! Nah, ya veréis ¡Eh, lo dije! Además están los dos, ¿eh? Están los dos, ¿eh? Lo dije, lo dije el otro día ¿Qué coño era eso? No lo sé Los ojos bien abiertos ¡Sube Drake! ¿Yo tengo que hacer, pegarme o qué? ¡Ah! Maestro ninja, ¿eh? Soy un ninja Mentira No, no, eso es mentira Eres un culiado No me has podido ver ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, la que se me va a formar aquí ¡Adentro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Vale Ya no hemos cargado Al nota ese Que tiraba granadazo, ¿eh? ¡Estás acabado! ¡Muerto! ¡Fuera! Acá hay otro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Va, párate! Bueno, 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 bueno Hay dos Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Nada, nada, se venía, se venía, se venía, se venía Me creía que se tiraba Mi copa de boca Eh, ¿se la ha puesto el formar, parda, o qué? Te estoy dando, ¿verdad? ¡Ojito, eh! Nah, escandaloso Había otro, ¿eh? A mí que no me engañen Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ven La suerte de tu compañero ¡Toma! Increíble ¿Y el de la M4, dónde está? ¿Está ahí arriba? ¡Que me mata, que me mata! Bueno La M4 es la mía, no el del lanzacohetes ese Muerto Muerto, murió, matado, ¿eh? ¿Vamos ya? Sí, ¿verdad? Que había dos de estos Tres de los grandes Que se podía, se liaba parda, ¿eh? Esas cosas son un incordio ¿Eh? Es que quedan tranquilos Esas cosas son un incordio Y listo Ah, pues va a ganar Me metí aquí Por instinto, en verdad Hay otro más ¿Hay tres o qué? Ah, es para acá Vale, vale Ya no son dos Ya son tres, ¿eh? Vale ¿Esto qué? Ok Subimos, ¿no? Imagino Eh, lanza cohetes, ¿eh? Vale Bueno, el asalto Increíble Ha caído un tío ¿Pero estás solo o qué? Nos vemos Gilipollas ¡Hostia! Mira lo que hay ahí ¿Qué? Ese tío está muerto, ¿no? Ah, que se tanquean la... Justo lo que necesitaba Que se tanquean los lanzagranadas, ¿eh? ¡Hala, pinche! Con esto no lo mato, ¿verdad? Sí, sí, muerto, muerto Vale, estas mentes son normales, ¿no? No es ni un chetao, ¿no? Hijo de su madre Cómo cuelan los tiros Es espectacular, ¿eh? ¿Dónde está el otro Jäggernau de eso? Bueno, Jäggernau literal Era lo que nos acabábamos de cargar ¿No? Los dos, esto Esto le ha tenido que doler ¡Eh! Esto le ha tenido que doler ¿Listo? Yo voy a bajar Es que necesito... Necesito Muni, ¿eh? No, de esto no Ya vamos Me te quedan nueve balas de la pistola, ¿eh? Aquí había uno que me lo he cargado Y tenía una pistola Puede ser Nada, le da absolutamente igual Bueno, pues ya me dará munición Imagino Si no, pues nada Pues a puñito A ver, aquí había uno ¿Cuánto tiene esto? Siete Me prefiero este Que tiene más, ¿no? Ahí hay un tesoro ¿Le puedo meter un tiro? Hostia, chalao Nate Aquí está pasando algo raro ¿Una especie de animales? Sí A lo mejor tenía que haberte lo dicho ¿Habérmelo dicho? Debo a forma Espera, ¿sabías de estas cosas? ¿Cuándo esperabas decírmelo? Tú, agáchate y aléjate de su camino Buenas ¿Qué pasa, Dani? ¿Vuelves de nuevo? Acabo de escuchar Ah, no te llegó Bueno, dije que eran unos cinco minutos Pero vaya, tampoco te has perdido gran cosa Mucho tiro Es de forma pardísima ahí Enviad refuerzos ¿Y Dios? ¿Estás viendo eso? Oh Dios, están muertos Esas cosas los han despedazado Se fueron por allí ¿Qué coño son esas cosas? ¿Habéis visto que... Que de ya que es nada de eso? Tremendito, ¿no? Vamos a tirar por aquí arriba Tiene que haber uno aquí ¿Por qué he venido para acá? No hay nada, ¿no? Por aquí, ¿no? Vale Hay un bicharraco por aquí persiguiéndome Os había enterado Yo también Verá, verá Verá por fin la torre Dice Por fin, dice Chico bicho va a aparecer ahí Tal como suba Va a modo silencioso Iberato Oiga, deme un poco más de tiempo Es lo único que le pido Les he dado tiempo suficiente Ahí está la Chloe también, ¿eh? Conseguido la daga Díganme ¿Dónde está la puerta Shambhala? Mira, Zoran Shambhala, Shambhala Mátalo, mátalo Joder, me tiene que quedar Lo que he dicho antes Me tiene que quedar Una horita Más o menos Tampoco mucho, ¿eh? Qué pena, tío Van los dos Con una chupa de cuero Y van tan tranquilos En medio del Tíbet Con un frío que pela, ¿eh? Vale Piensa Está bien A que le dice Hola Ah, no Se va a tirar directamente Eso me pertenece ¡Grande! Nate Márchate de aquí Dame la daga El Invencible No me obligues a quitártela ¿Cómo voy a explicarles Que ha desaparecido? Ya se te ocurrirá algo Como siempre Solo Nate el inmortal Solo hazme un favor Muérete de allá, cojones Acaba con ese Hija de puta Que es que eres un pesado Vamos a ver Vale ¿Qué estoy buscando? Un segundo Esto me suena Este suelo ¿Qué tengo que ver? Vale Pues por aquí no es Era la página esa Donde nos han puesto, ¿no? Aquí Some sort of warning Algún tipo de 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 Advertencia Eh, mira La hija de La hija de Tencis Guau Aquí hay otro de esto No lo entiendo ¿Por aquí se puede escalar o qué? No Seguro que puedo mover estas cosas Que la puedo mover ¿Cómo? Saltado encima Seguro que puedo mover estas cosas Seguro que tiene algo que ver con los grabados Es que no entiendo Que nos dice eso, ¿eh? El diario yo creo que aquí no ayuda, ¿eh? O sea, imagino que tiene que ayudar Pero Sigue pasando Para el otro lado Para el otro lado Scuddy Omitter No, pero esto no es aquí, ¿eh? Shintamani symbol again Sigo Vale Cada criatura parece Grande A un color A un elemento, además Ah, no, mira El rojo El pájaro rojo Y pone que es Oeste Tigre verde Este Dragón Blanco, ¿no? Asociado con el agua Y con el color blanco Blanco Sur Y León Amarillo al norte Y ya esto ya no tiene más sentido, ¿no? Vale, entonces Rojo Oeste Verde Este Blanco Sur Y amarillo 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 Ay, como le pongo los colores Este es rojo Y es al oeste Aquí hay algo, ¿eh? Mira, mira Aquí puede insertarse la vaga A lo mejor, ¿no? Tiene que haber algo 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 Para poder mover esto, ¿eh? Porque esto tiene que girar, seguro Lo pone en la página anterior de la figura Ah, mira, sí Cierto Bueno, pone a que se asocia, ¿no? Verde el tigre Rojo el pájaro El agua el dragón Y la tierra el león Y eso Pero, ¿cómo se gira esto, tío? Yo he aparecido de ahí, ¿verdad? A la perga ¿Esto qué es? Esto es verde, ¿no? Verde El tigre Este chisme está mal puesto Vale ¿Por qué es blanco? ¿Cómo has visto que esto es blanco? Esto es verde Esto es verde Mira el libro Vale, pero espérate ¿Y a ponerlo en el blanco? Ah, vale Vale, vale Yo creí que era la gemita esta Mira la gema esa Esa gema es verde, dije Vale, pues entonces es verde El cuadrado es El león ¿El león dónde está? ¿El león es aquel? Sí Vale Que es amarillo ¿Dónde está Zully cuando se le necesita? Aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no me ha dejado ponerlo? ¿Puedes ponerlo? Muchas gracias Drake Vale Luego ¿Qué hace, bobo? El triángulo es ¿Dónde estoy? Aquí El rojo Que es El pájaro Que está para allá Que hemos mandado, maricarme Grande Maricarme va apuntando Increíble Y ahora ya solo me queda Pues el verde ¿Dónde está? Las cosas Aquí ¿Qué es el semicírculo? El semicírculo Vale Vale Ya estaría Vale Creo que es así No, mierda ¿Más? ¿Más? Ya he visto antes estos símbolos Ah, mira, vale, vale Estos símbolos también están por aquí Vale Eh... La A gordita La A mayúscula Que es la primera Es el Dragón El dragón Esta Es esa, ¿no? Pero con un Coso para arriba ¿Qué hace? Esto es L, ¿no? ¿Por qué no me deja? Otra ¿Qué? ¡Ah! Este ¿No? No, este no es Este Esta es la A Ahí está Vale Luego Amarillo No Luego va verde Y me queda negro, ¿eh? Verde Uno se corresponde con un color Como las caricuras Aquel Que es la A gordita Esta No me seas bobo Drake ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué gira para ese lado? Que yo no quiero que gire Bueno, ya ¡Ah! Vale Luego Amarillo El submarino No sé dónde está el azul Y el negro Pero bueno Amarillo El submarino Amarillo Amarillo Que no tengo O sea, naranja Naranja Naranja, no amarillo Naranja es este Que es ese símbolo, ¿no? No Es como con un ganchito Para arriba Kio, de verdad, ¿eh? Este Vale Y me queda El rojo Que es Una A extraña Que creo que es esta Que está aquí En el otro lado Esa extraña No es Esa Eso es Vale Tres lados Como la daga Wow Que misterioso, ¿eh? Me lo has mandado también Sí Vale, vale Vale, vale Pero el El azul y el negro No estaban, ¿eh? Va para arriba Pasa guapo, ¿eh? El rompecabezas este También te digo Tampoco hay que ser un genio Eso es Ya voy Para ver un triángulo Y decir Ah, pues aquí va la daga ¿Sabes? Me hace falta hacer esto No sé, tío, yo ¡Hostia! Cagaste Vale, vale Me voy a poner esto Uf, he saltado lo justo Me parece, ¿no? Me vi una caída ahí curiosa Se va a formar Ustedes lo sabéis Yo estoy En tensión, en verdad O sea, no quiero que lleguen las bestias Pero quiero que lleguen Para decir Por favor Estoy aquí Te estoy viendo ¡Qué mierda de esos tíos! Parece que están tirando las estadas Para encontrar la entrada Seguridad Sí, los genios están justo encima No, es que Vale Los hombres, ¿eh? Dios que Vale Avísame cuando quieras Así como ¿Ya lo hemos tirado? Vale Pues ya tiene que estar Drake por aquí ¿Sabes? Como Un poco falso, ¿eh? En este caso Pero bueno ¡Hey, mate! ¿What's up? Tomándote un descansito, ¿no? Pues por descansar Bobo En tu turno Había más por allí, ¿no? ¡Guau! Justito, ¿eh? Han bajado unos pocos, ¿eh? Sé que los O sea, los he visto Este va a venir para acá Y lo voy a matar 3, 2, 1 Toma, en los huevos, ¿eh? Vale Más balitas ¿Dónde están? Ah, mira Allá arriba hay uno Que este de aquí arriba Eso sería importante Matarlo, ¿eh? Con ese tío Se nos liaba parda, ¿eh? Ahí hay uno De las escopetas Pero aquí he visto Que había una torreta De esta, ¿eh? Esta torreta Puede ser nuestra No, es como No, que no sube A ver A ver, hacemos ya Bueno, no, espérate Vamos a darle un poquito Más de intringulis, ¿no? Ok Let's go Y no se escama nadie De que falte alguien ¿Veis? Ese tío es al que me referí A ti Ese tío Nos la puede liar Pardísima Sí que es verdad Que tengo dos granadas Pero Pero habría que matarlo, ¿eh? Esta gente ya no me ¿Cuánto tiene esto? No, tiene 8 La podemos dejar Para un Lo que sea Le puedo disparar A aquel, ¿no? Realmente Voy a por ese Y ya nos metemos aquí Es que este tío Nos está mirando, ¿eh? Sabe que falta alguien Nah Voy de una ya Motherfucker ¿Vale? ¡Hijo de! ¿Cómo me han matado? ¡Ah, que ahí arriba hay uno! ¿Qué hace ahí arriba? La cara, ¿eh? ¡Uf! No me acordaba Que a este Que a este La habíamos matado aquí, ¿eh? ¡Hostia, chaval! Tremendo, ¿eh? Eh... Cieguísimo También te digo Vale Vamos a por este Sube Drake Lo mata Nos pillamos esto Y ahora ve ¿De dónde ha aparecido El nota este? Aquí arriba Justo había un tío Pero literal Por la cara, ¿eh? Vamos a ir despacito Es que me gusta Ahí en sigilo, ¿eh? Recargo en su cara En plan Me pillo la M4 esta Y... ¡Pack! En toda tu cara Por si me escuchas ¡Bopo! ¡No, no! En sigilo El más sigilo ¿Qué hace? Le he dado aquí Estaba viendo también El móvil Ya, el más sigilo A ver Realmente Yo no veo mala La idea de Reventar A hostiaso Con el Con el Este, ¿eh? Con el lanzamisiles Con el RPG Yo voy a ir a poner Del RPG Y a reventar ¿Qué os parece? No sé qué os parecía Pero ya Tengo un tiro, ¿eh? Es el problema Estamos Estamos separados Espérate A ver Que creo que se juntan Hay un momento En el que se juntan Se ponen a huevo, tío ¡Ay! Era ese el momento Vale, vamos a ver Cuando se esconda Bueno Aquí ¿Vale? Un poquito más Ahora va Para el otro lado Y yo creo que Le puedo meter Unos tías Ahí en medio Tú eres el que Me ha estado matando Todo este rato Mira que es Un tiroteo tonto O sea que realmente No se puede liar Y se me lía, ¿eh? Que es tremendo Es absolutamente tremendo ¡Qué barbaridad! No sé por qué Se me está dando tan mal Let's go El del RPG Es bastante Imprescindible Y aquí nos cargamos Dos pájaros De un tiro Vamos a volver a hacerlo ¿Dónde ha caído? Bueno, vale No jodas No jodas No jodas Genio figura Tremendo, ¿eh? Vale Un poquito de un muni De la pistola Por el amor de Dios Muerto mucha gente Ahí ¿Por qué me muero Tan rápido, tío? Vale Toma, para ti Hay un montón de gente Allí, en verdad, ¿no? Vale Ya uno menos ¿Eh? ¿What? Mira que eres malo Bueno, malísimo Malísimo No malo Malísimo Malísimo Esa osca trabe la cabeza De calvo ¿Por qué no muere? Pero si le estoy apuntando La cabeza Me he quedado sin Me he quedado sin granadas ¿Eh? No, se veía con ese tío De ahí No lo había visto Toma por saco Vale Vale No me seas falso No me seas falso Vale Vale He pillado el boom ¡Salta! Eh... Tengo que llegar hasta allí ¿Verdad? Ahí me ha soltado Uno de esos dos Que he matado Me ha soltado granada Creo, ¿eh? Mira que es bobo, tío Mira como me bate ese No había soltado granada Perfecto, ¿eh? Vale Lo han matado, ¿eh? Grande Elena ¿Dónde está? ¿Para qué saca la cabeza, bobo? ¡Estás acabado! ¡No! ¡No! Granada ¡Ah! ¿Por qué no dispara? Vale ¡Joder! ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué malo soy! Ya nos ocuparemos de eso Juntale bien Juntale bien ¿Qué se siente? Ojo, te han quitado el casco, ¿eh? Pero, a ver, no A ver Ese le he dado en toda la cabeza Venga ¿Qué más queda, tío? Hombre, la verdad es que esto es un detalle Esto es otro detallito Esa, esa, esa es elena Esa, esa es elena Vamos a ver, ya Eh, no, eso sí que no me lo esperaba de ti, ¿eh? Está aquí mismo Eso es Vámonos Aquí, empuja conmigo Vale ¡Ti, tari, to, ti, to, ti! ¡Duro! Aquí serás, viejita ¡Dale! ¡Dale, don, dale! ¡Ojo, cae agua, eh! ¿Por qué miran para allá? Ahí fue donde estaban los gordos, eso, ¿eh? Que casi se nos día Tremendo, ¿eh? Sí ¡Let's go! No, los bichos, los bichos Bueno, al menos así están ocupados ¿Estás viendo eso? Quédate atrás ¡No! He visto la caída ¿Aquí arriba habrá algo? No Gracias Digo, a ver si hay A ver si hay algo Sí, sí, por hablantes de tiempo me ha pasado eso Muchas veces me pasa eso ¡Al suelo! ¡No! El bobo del escudo ¡Al suelo! A tomar por saco, ¿eh? ¡Ju, ju, ju, ju! ¿Dónde? Estaba completamente ardescubierto He querido avanzar antes de lo que debía, tío Te puedes dar la cabeza y todas esas cosas, ¿eh, Nate? Están bajando por esa pared ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao! ¡Helena! ¡Hostia, hostia! ¿Se han cargado de Elena? ¿Dónde está Elena? ¡Al suelo! ¡Chúpate esta! Capito ¿Cómo? ¡Oh! Esto te va a doler Lo veo Se acabó ¡Ven a buscarme! ¡Ha cubierto! ¡Oh, chico! ¡Hostia! ¡Helena, hija mía! ¡Quédate ahí tiradita! Que está mejor, ¿eh? ¡A para ellos! ¿Dónde está el nota? ¡Que ahí hay un tío! ¿Dónde está el que me falta? ¡Ah! Vale, que es que no sale, ¿no? Es más campero que yo, ¿no? ¡Te tengo! ¡Gacha! ¿Qué sabe eso? Están bajando por esa pared ¡Ah, que no les puedo dar mientras bajan! No, esto es increíble Sinceramente, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Estás muerto, Drake A ver Toma Vale Vale, despejado, ¡vamos! Despejado, Ney Has escuchado lo mismo que yo Sabéis que cuando vayamos para acá va a venir el bicharraco por detrás, ¿verdad? Vale Estamos cerca, lo sé Vale Arriba hay unas puertas, necesito tu ayuda Vale Aquí arriba hay unas puertas, ha dicho Muy bien Vamos Ya, pues yo me creía que los bichos iban a venir detrás nuestra, ¿eh? Están aquí ya dentro Aquí está Elena La entrada secreta a Shambhala El camino a Shambhala ¿Nate? Sí No lo veo Ni yo Si toca volver a escalar otra pared Hay que seguir buscando Tiene que haber alguna pista ¿Y para cuándo un chart es 3? Pues vamos a dejar un poquito de tiempo En plan una No sé Un mes o por ahí Y le damos, ¿no? O si lo queréis Rapidito Pues también A ver, ¿estará en el diario algo? A la verga No, en el diario no hay nada, ¿eh? A ver Aquí están las dagas ¿Lo ponemos todas para abajo o qué? Estás para abajo, por ejemplo, ¿no? Vale Me sirve Observa Y se abre la cámara de los secretos ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás Por aquí Suelta el arma ¡Dadlo! ¡Potras! Es que eres bobo O sea, te... Ahora, ahora ¿Te imaginas que a ese hombre le importa algo? La oportunidad No volveré a cometer ese error ¿La vida de un tío? Es que no lo entiendo Usted aprieta el gatillo Y a ver si sigue con vida Ahora Usted abrirá el camino A Zambala A Zambala Qué malote, ¿eh? Vete al cuerno ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros Hmm Regis Khan Hitler Stalin Pol Pot Todos ellos fueron grandes hombres ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar Con la piedrita La voluntad de hacer Lo que otros no harían Nunca Si es que tú te crees Que le importa La piedad nos derrota Ahora, salvo que deseen Seguir poniéndome a prueba Suelten las armas Reiniciando Windows Me... Me baneará Seguirá nada Si lo mato a él, quizás Pero usted... Si le haces daño No sacarás nada de mí Al parecer, la partida está en tablas ¿Eh? A menos Que coloque otro peor A no ser... La Chloe Ah, toma por saco Es que eres bobo ¿Qué te esperaba? No se puede tocarme Se me ha caído la vaga Fácil Una de ellas servirá de elección Y la otra será un incentivo Para su cooperación Usted elige Esta es una gilipollez Sí, no entres en su juego Te ayudaré si dejas que se marchen ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a criticar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? Por decirle a ella O tal vez a ella Ya está bien de estas mierdas Acaba con este teatro Yo haré lo que quiera Dale, break Se viene Un poco de calma Tranquilos Vale, va a encender Se va a tomar unos pistachos Tú, capullo Dame tu mechero Sí, eso sí Solo lo nombra Una cachimbita, eh Hashtag cachimba Vale Hay cositas Aparecen cositas No, que chimbayga Ahí está la piedra, eh Triángulo Triángulo ahí Ah, bueno, claro Triángulo puede meter la daga, eh Obviamente Justo cuando vayan a entrar a Shambhala Aparecerán los monstruos Que no se olviden O saliendo O dentro Seguro, es que seguro Ahí está Shambhala Aparecerán los monstruos Todos los cielos Otra cosa Hostia El timing, eh ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? Encuentre la forma de arreglarlo Me creí que había que ir pasando Saltando, ¿sabe? No, señor Drake Pero soy el short del timing Tiene que pasarse de listo Soy más listo Que vosotros Tú primero Le chucó ¿Tú hijo de puta? Sí, bueno, aprendí de los nuevos ¿Verdad? Muévete Vale Venga, lo de la otra, eh Sí, tú eres el matón del pistolón ¿Verdad? No te alejes No te retrases No me quedo atrás Te dejo ir delante Soy Drake y tengo más por lo que usé Literal Vaya pelazo que me lleva Drake Venga, mantén Un momento Espera Papá tiene un arma Es increíble Joder, pues guárdatela Literalmente Dame un empujoncito Qué tío más pesado Es que lo odio, eh Vamos allá Yo le daba un empujón Pero para abajo Mira, está a tiro de piedra ¿Qué? Perdón ¿Te bloquea el paso? Me alegro de que te diviertas No, espérame Lo siento mucho Genial ¿Ocurre algo? ¿No confías en mí? Bueno Escucha Debes tener más fe De mi cara Ay, hombre Drake tiene un pelazo Que flipa, eh ¿Qué haces yo? Mira qué pelazo Me lleva Buenas, Sara Hacías tiempo, eh Mira qué pelazo Lleva este hombre Vamos a estar diciendo Que tenía más pelo Espero que no me lleves A un callejón Sin salida Mira que hay uno No No creo que tu barriga Quepa por aquí Dios, lo odio a ese hombre Tío Por favor Por favor Que al final del juego No le pase nada bueno Solo pido por favor, eh Eso Habrá que esperarlo, ¿no? Ah, que soy yo solo Bueno, que es que haga algo, ¿no? Pero el malo está calvo Por eso Ah, vale, vale Me creía que era Drake Que tú te estabas Haciendo pasar por Drake Vale, vale Cuidado que aquí hay agüita, eh Más de uno He visto yo Que ha acabado por abajo, eh Cuidado con los deditos Que Los deditos mojados ¿Cómo trajeron el carro hasta aquí? Ah ¿Qué importa? Solo tenemos que subir Es como Stonehenge, ¿verdad? No Ayúdame a empujar Qué gracioso, eh Cabrón Vamos, Benita Muy bien Una estatua de tu madre Increíble, Drake padreando, eh No será el próximo Alonso, ¿no? Vale Lleváis la misma chaqueta Que va Esta es la llama de cuero Mira Me espero aquí Lo empujo, tío A ver Qué excusa me pones, Drake Eso sí que no me lo esperaba, eh Nosotros llevamos una de piel Del mismísimo ¿Qué pasa? Se ha picado, ¿no? Aquí, payado ¿Qué? Yo puedo Con la ayuda de mis amigos Mira, por allí hay Por allí hay un tesorito Vamos a pillarlo, eh Cazafortunas novato Qué de logros dan, ¿verdad? Pues nada Que haz un logro, tío Verá, verá All way All way Vamos a ver Para el otro lado Vamos a seguir pasando Aquí, aquí ¿Sí? Espera Ajá ¿Qué? Esos símbolos Los conozco Oh, man Padme A ver Qué símbolos Estos de aquí, ¿no? Y estos de aquí Vale Pero ¿Cómo vamos cambiando? ¿Se puede subir de alguna manera? ¿O qué? ¿Con eso se puede hacer algo? Nope A ver Imagino que Vale Y aquí están los símbolos Eso es Que no los había visto Vale Esta es la de la piedra Shintamani O sea, la de la izquierda La de la derecha, perdón Me creí que estaba la izquierda Sinceramente A cortar A sin rellenar Y A chiquita Con palos arriba A ver si me acuerdo de eso A cortar Perfecto, ¿no? Esta es la de la cortada, ¿no? Vale ¿Ha cortada sin rellenar? Bueno Hay a Cilindraco El mundo no se detiene Ah, no, no, no Esa sí, ¿no? Es esta, es esta Vale, vale No estaba puesta, claro Como iba a estar puesta Ah, sí, sí, sí Era esa, era esa Vale, vale Pues entonces Entonces esta no es Es Esta, ¿no? Que es la que no está rellena, ¿no? Vale Sin rellenar Sin rellenar Y A chiquita Con algo arriba A chiquita Con algo arriba Creo que no la he visto todavía ¿No? Puede ser No me he fijado La verdad Gira los cilindros No jodas Esta Vale, vale Queremos que la Zarevic se enfade ¿Verdad? Hazme un favor Aquí hay una Reviéntame los oídos ¿Quieres? Por favor Y ahora Aquí tenemos A Normal Con tilde Que es esta, ¿no? Perfecto Luego La A rellena Y A extraña Que es esta O sea, la última ya está Y la A rellena Es esta Perfecto ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Vamos Échame una mano Este tío es un poco tonto, ¿no? Este tío es Tontísimo, tío Yo no sé cómo es cazafortuna De esta ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? De verdad que no lo entiendo, ¿eh? Allá vamos Mezcoo Me irá que sí Me estoy haciendo por bito blanco Trigo No, es que lo sabía Sí que es verdad que me lo esperaba Un poco espectacularmente Más espectacular la ancelada No es momento de discutir No es momento De acuerdo, ten Gracias ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir corriendo o qué? Ah, no Hay que matarla directamente, ¿no? Gracias Lo están explicando Lo han pillado entre dos, ¿eh? Pero ¿Hay que dispararle? Sí, ¿no? Esto no es conveniente, ¿no? ¿O sí? Una bastiada de cargador Ahora mismo, ¿eh? Que me coge Pero, a ver Antes no las matamos Ahora no las vamos a matar tampoco O sea ¿Qué me estás contando? ¡Dios! Antes Ni uno para uno Sin camiseta La matamos Hostia, hostia Hostia, piñazo Refuera, refuera, refuera Eh, ya está O sea, no la íbamos a matar Se está quedando sin bala, ¿eh? ¡Mata! ¡Mata! Venga, venga, venga Nada, es que el Azarenic este está mamadísimo, ¿eh? Un bicharraco De dos mil años de antigüedad De un tiro, ¿eh? Ah, que son tíos ¿Qué? Espantapájaros Para asustar y alejar a los intrusos ¿Sí? Pues son bastante efectivos ¿Y por qué saltaban tanto, entonces? He hecho lo que me pediste Suéltalas Siempre regateando Ha jugado sus últimas cartas Y ha perdido ¿Cómo que he perdido? Parece que aquí se acaba el cambio ¿Por qué he perdido? No, 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 no Aún no Tengo el deseo De que vea a Zambala Y que muera Sabiendo que se la he arrebatado Ahí Cuidado, ¿eh? ¡Abran la puerta! Los deseos muchas veces son duros, ¿eh? Se viene Zambala Porque esa gente va como si hubiera la peste ahora mismo Ahí hay un tío que lleva la mascarilla El de Last of Us, ¿no? Qué bonito, tío Son chinos casi seguros Pero lleva la mascarilla, ¿eh? Nada increíble, ¿eh? Escuche Siempre hay paraíso Ha estado fastidiándome la vida Desde hace mucho Siempre hay paraíso, ¿eh? Escondido por ahí Te rodillas Eh, eh Eh, Zoran Teníamos un trato No aguanto a los traidores Ah, entiendo Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra Y ya no va a necesitarme más Mátala Me da pena, Chloe Gracias ¡De rodillas! Hostia, se va a formapar de aquí ¿Qué es esto? ¿Qué? Disparen Son Thanos Thanos de miniatura, ¿eh? ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Venga, venga! ¡Fuense! ¿Estás bien? No, estoy bien ¿Abajo? Ah, no Vale, pues abajo no era Ah, que nos disparan tanto de un lado o de otro Vale, vale, la he formado aquí, papis Cuidado ¡Cantos al cago detrás! Tiene detrás mía, ¿no? ¿Verdad? Claro No lo estoy escuchando como si estuviera en el oído No, no, no No pares ¡Cuidado! ¡Disparadme! ¡Detenedlos! Eso es Ah, enorme Mátalo, mátalo Aguanta Me muero, ¿eh? Hostia, vamos Creo que ha caído A lo gustísimo No, vaya Sí Vale Tenemos que salir de aquí ya Jefe Literal Vale, vamos Venga Para allá, para allá ¿Qué hace? Es que Que haya tantas armas por ahí tiradas Que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Pues hace calor ahí, ¿eh? Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años Eh Parece que no les sirvió de mucho, pero toma Gracias Mira, se llevan bien, ¿eh? Bueno Lazarevic y sus hombres habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Es reportera Ya, bueno Es la mejor reportera de la historia Vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevic ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos Alto, alto, alto No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha, por si has olvidado el tema Se ha cabreado, ¿eh? Este tipo está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Inmortal Está loquísimo Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo Muy bien Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Oh, Dios Escucha Tesoro Al mundo le traes sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, y también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Jue, se pone serio, ¿eh? Venga ¿Qué dices? Que estáis chalados Pero vale Vamos a salvar vuestro maldito mundo Yo creo que a la Chloe tampoco Tiene plus por ser rubia Creo que a Chloe tampoco le importa O sea, tampoco tiene mucho De dónde escoger Chloe ahora mismo O sea, es o ahí o ahí O sea, o se va O va con ellos O no va directamente Entonces ¿Qué ha pasado? Genial Hay más monstruos de esos Acubierto, aquí ¿Qué disparan? Disparan flechas Quédate atrás Que no se acerquen Paran flechas Pero ametralladoras, ¿no? Genial Quédate atrás Que no se acerquen ¡Talubo, talubo! ¡Hostia, hostia! ¿Un toque? Está rotísimo, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡No me van a gasto, ¿o qué? Ahí está, dice ¡Rapá! ¡Esto fue un cugé! ¡Bien! ¡Entrando! Nada, me lo va a explicar Me lo explica ¿Dónde está el otro? No sé dónde está el otro, ¿eh? ¡Ah, que está aquí arriba! Nada, me he metido en la boca al lobo ¡Socarnos! Estoy sufriendo ahora mismo, ¿eh? ¿Estoy detrás? ¿Dónde está? ¿Por qué suena por la izquierda? ¡Sus! ¡Madre! ¡El avatar este! ¡Eso lo ha doliado, eh! Nada más me va a dar a mí ¡Increíble! 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 ¡No mames, no mames! Me he cargado a uno y me muero, tío Soy bobísimo Vale, creo que hay que hacerle focus a uno, ¿no? Queda aquí atrás ¡Que no se acerquen! ¡Cóndose! ¡Cóndose! ¡Arriba! ¡Yo! ¡Y yo! Más duro que las armendras Bueno, están durísimos, ¿eh? Genial ¡Va, parate! ¡Conchu piquirei, dice! ¡Y sigue disparando! ¿Dónde está el otro? ¡Ah, que está ahí! ¡Se viene! Yo no sé cuántas llevo Pero yo sí he demorado bastante, ¿eh? ¡Tonto, toma, cuá! ¡Ruah! ¡Tonto, te! ¡Pum! ¡Es que elevación, cargadores! ¡Y cargadores, eh! ¡Mérete, bobo! ¡Ah! ¡Por eso había tantas muni aquí, eh! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡No corre! ¡No! ¡No! ¡Qué va! Claro, si Nate va Literalmente a por el dicho ¡Tú! ¡Tédate atrás! ¡Que no se acerquen! ¡Tonto me pasó! ¡Tú sigue disparando! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Me ha pillado, me ha pillado ventaja! ¡No, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No, no, me revienta! ¡Ahí directo, chicos! ¡Ahí directo! ¡24 horas, extensible! ¡Corre, corre! ¡Es sensible contra estos bichos! ¡Guío, como me ha enganchado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Merece la pena las ballestas estas, ¿no? Imagino que la ballestas estas estarán mamadísimas ¡No, fíjate! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Esas cosas explotan! ¡Eh, tiro en la cabeza, eh! ¡Este tío que ha dado! ¡Necesitaremos armas mejores! ¡Sin duda! ¡Me pillo la ballesta, ¿no? Es que tengo un tiro solo Bueno, hemos matado a tres Claro, es que con la ballesta va a ir mamado, ¿eh? La ballesta es lo mejor que hay, ¿vale? Pero si solo tengo un tiro Me da igual que sea lo mejor, ¿no? Me imagino que será por aquí, la verdad He cogido por aquí, intuitivamente ¿Qué están haciendo las otras dos? Vamos, pude saltar eso ¿Cómo? Para allá ¿Cómo hay balas aquí, tío? Las granadas creo que nos han ayudado Un cargador ¡Me ha tirado Chloe! Un cargador entero No, pero de dos flechazos sí Sí, pero claro Si solo tengo una Me ha tirado Chloe, tío Me llevo esto, ¿eh? ¿Ustedes creen que merece la pena Llevarme una sola bala de ballesta? Es que, bueno, pillándole el truco Realmente tampoco Ah, que no le veo la lógica Bueno, ya, pero porque son armas legendarias Hemos pillado un arma legendaria Ahora mismo, como el Fortnite Son sus propias armas Con sus propias armas ellos mueren ¿Qué tal vas por ahí detrás? Son inmunes a lo de fuera Pero no a lo de dentro Prende ¡Fuego! Son armas de hacer Demasiado miedo Ya, sin a ellos, ya Nada, que explote Una ballesta tal cual Me he hecho daño Hay que ser Hay que ser tonto, ¿eh? Por ahí, ¿verdad? Sí Nada peligroso Nada pegriloso, ¿eh? ¿Y las otras dos Que están de parranda o qué? ¿Dónde tengo que ir? ¿Es por aquí? ¿He subido para acá para nada? ¿En serio? Ah, no Digo, ¿he subido para acá? ¿En serio? ¿Absolutamente para nada? Pero no, no Pero ahora sí que sí ¡Vamos! Las cosas están Está echando el lazo ¿Cómo? Ah, las otras dos Están Sí, sí Intimando Espera, eso me resulta familiar ¿Qué es esto? Ahí debe de estar La piedra Shintamani Claro Esplanada demasiado grande Y con muchas cosas Para... Para cubrirse Está muy tranquilo Está muy tranquilo Ya lo ha dicho, ¿eh? Ya lo tenía que decir a Claude ¿Eh? Atentos ¿Y esto? ¿Por qué va así, tío? Si va así, tipo escondido Tiene que ser por algo, ¿eh? Atentos que se viene ¿Dónde están? Hay soldados por todas partes Ah, que son soldados A ver, a mí esta gente Me da absolutamente igual Por muy mamado que esté aquel Yo le tengo más miedo A los bichos Que a los soldados, ¿eh? Sinceramente A ver Sí que es verdad Que se impone un poco ¿No? Bueno, vaya salto, ¿no? Casi me murió, ¿no, eh? Con la tontería De verdad, ¿eh? Nathan Drake Eh... ¿Pero por qué no se esconde? ¿Qué le pasa? ¿Qué tipo de problema Tiene en la cabeza Este hombre, tío? ¡Mierda! ¡Mierda! Ese tiene que matarlo, ¿eh? Tío, guarda la granada Me jodó un montón Que me esté aportando ¡Dios! ¡Dios! Menos más Que le tenía más miedo A los bichos Que a los tíos, ¿eh? Ahí hay granadas, tío ¡Atención de atrás! ¡Desplegaos! ¡Encontradnos! ¡Asegurad la zona ya! Casi tengo que ser por la ventana Sí, sí, sí Casi hace un trickshot Aquí hay alguien que me pueda ver Que claro, si me tiro No puedo pillar altura del tirón, ¿eh? Nah, voy de una, ¿eh? Lo que acabo de hacer Me vale más el AK O sea, la M4 Que munición del AK, ¿eh? Cieguísimo, ¿verdad? ¡Oh! Está asustado, ¿eh? ¡Oh! A ver, por aquí subí a uno, ¿eh? ¡Hijo de su madre! ¡Venga, vete, hombre! ¡Porque no le doy! ¡Va por saco! ¡Continuense! ¡Another one bites the dust! ¡Oh, si me dice eso! ¡Mira, mira! Está haciendo chulo, ¿eh? Es que no le doy en la cabeza Si le estoy disparando En plan, me estoy apuntando a la cabeza, ¿no? ¡Cuidado! Le ha dado absolutamente igual Que le haya metido tres tiros En el casco ¡No, no! ¡Ve! Esa gente sí me da miedo ¡Vale, vale, vale! Me he cargado a uno, ¿eh? Voy para allá, voy para allá, voy para allá ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Le he dado Le he dado Vale, 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 vale Me pillo de la ballesta Que ahora sí tengo dos tiros, ¿eh? Ahora para la ballesta sí tengo dos tiros, ¿eh? Eso sí me sirve ¡Qué yo de verdad! Los controles en este juego Muchas veces ¡Qué gracia, eh! Al final, tío Yo creí que esto me lo iba a pasar rápido Y llevo una hora y media Cuarenta, ¿eh? Venga, ayúdame Parece de tamaño adecuado Pero no me ayudan a llegar hasta allí ¿Tengo que hacer parkour? Sí, ¿no? Espérate, vamos a lutear un poco Que creo que por aquí había algo, ¿no? Aunque sea una granada Justo lo que necesitaba ¿Algo más por aquí? Una, otra granada Otra granada Vale Me sirve Es que si me ayudaran No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Ah, por aquí, ¿no? ¿Tengo que llegar hasta arriba? Eh, no entenderé ahora mismo, ¿eh? Bueno, 10% disparo en un chartex no es, ¿eh? Roca con musgo en la pared Grande ¿Por qué esta música, tío? No había visto yo la piedra esta, la verdad Un chartex yo pondría 50% disparos, ¿eh? Vale Vale, manos a la obra Vale Vaya, vamos 45 disparos 45 Parkour Y 10 puzles Eso sí Estás haciendo un trabajo muy fino Muchas gracias Fino filipino, chaval A ver, este tío tenía una pistola La vamos a cambiar momentáneamente Hostia, la que es más forma ahí Vale Cuidado Venga Caballero, hasta mira esa puntería, ¿eh? Porque eso es un desperdicio Se podía hacer con un sigilo, ¿no? Claro Y yo, y yo, y yo, y yo Cuidado Vaya descaro Toma, en toda la cabeza le he dado con la granada, ¿eh? Quítate, Chloe ¿No me estás viendo que estoy medio muerto? ¿Quién es el príncipe a tú o yo? ¿Qué pasa? Vale Cambiamos, ¿eh? Oye, ha empezado a llover así repentinamente, ¿no? Ese tenía francotirado, eso no se lo pensaba, ¿eh? Mira, esto se podía hacer con un sigilo, ¿eh? Lanza granada Sí, 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 vamos El mejor lanza granada de la historia, ¿eh? Venga Ahí está Venga, matarme Me ha dejado matar, ¿eh? Vale ¿Por qué lo maté antes en sigilo, tío? Mátenme, caballeros Aquí estoy El pecho de cubierto Vamos a hacerlo en sigilo Procede a tirarse 400 metros ¿Quién me puede explicar qué he hecho? Necesito un contador de muerte Para el 3 lo vamos a poner Para un chart 3 ponemos contador de muerte ¿Ese hombre qué pasa? ¿Que campea ahí o qué? O sea, esto no se puede hacer sigilosamente, ¿no? Mata al de arriba con la ballesta Ah, espérate, espérate Es que vuelve Mira, me voy a dejar matar, ¿vale? Vamos a coger la M4 esa Que está arriba Y me va a dar igual El sigilo o no el sigilo Mira, vamos a hacer una cosa Ah, que la ballesta es sigilo Antes me metieron un granadazo Y no morí Ahora me mete No sé con qué me ha metido El de la granada Está muerto ya Y ahora no está el tío grande Ese de ahí atrás No se muere Eso está feo, ¿eh? Esto está feísimo, ¿eh? Está lo, ¿no? ¿Y en serio? Madre de Dios bendito Lo que hay aquí, mi tío ¡Sube! ¡Sube! Estoy odiando este juego ¡Venga! ¿No era sigilo? ¡Vienen! ¡Se vienen! Dice, no, Drake Creo que no nos hemos dado cuenta todavía ¡Cuidado! A tomar por saco Tonterías las mínimas No, pero claro Si se esconde Delante de una piedra Pues claro Vale Pero deja que avancen Porque si no Vamos a ver A uno caerse Delante Ya pasa nada Ya me estoy hartando yo ¡Copinarse! ¡Copinarse! Ya estoy un poco harto Vale ¿Y si hago esto ahora? Ah, que todavía no caen ¡Cuidado! Ah, no Si me parece magnífico Tranquilo, Drake Creo que ha sido Una pedazo de idea ¿No? Me parece Que ha sido La mejor idea ¿Todo bien? Te aconsejo El lanzagranada Sí, sí, sí Me te digo Ahora viene Una pregunta ¿Me pillo El lanzagranada? Porque como vengan Dos tíos de eso otra vez Me revientan A hostiaso, eh Lo pillo Lo pillo, ¿no? Sí, lo pillo Son seis balas Pero bueno Me la juego Es que no sé Qué vienen ahora Si vienen tíos de eso Oh, vienen normales Cuidado Tomar ¿Cuántos he matado De un tiro? Solo tenemos que llegar A ese saliente Vamos a usar el carro ¿Qué pasa? No, vale ¿Cuántos he matado De un tiro? ¿Cuántos había? Bien hecho, chicos Muchas gracias, Chloe Porque además Se ha unido Con... Ha sido la mejor idea ¿Tres solo? Cuatro, eh O cinco había, eh Es que se ha unido Lo bueno que ha sido Es que se ha unido Con una explosión azul De esas Ahí está Vamos, vamos Llegamos, eh Pero no dispara Eso, eso, eso Que se peguen entre ellos Es que esta tía Es completamente Son completamente absurdos Esto que me está pasando a mí Es completamente absurdo Pero vamos a ver Vamos a ver Ahora pensad ustedes Con la cabeza ¿No sería lo más inteligente Del mundo Dejar que se maten Entre ellos? Claro, así, así Sí, es que yo En ningún momento Había pensado pegarle La verdad Que se maten entre ellos Que me los dejen tocado ¿No? Mejor, ¿no? ¿Cuántos tíos morados hay? Hay cuatro, ¿no? O sea Ya está Ya está la Claw Y la imbécil Pero es que Espérate Que Elena Se suma al carro Yo también Lo voy a llevar por saco Tomar por culo Uno de los grandes Juntanos a la mierda ¡Granada! Se me dio ¿Era por mí? Dame que pille esto Por favor He fallado, ¿eh? ¿Vale? Un lanzagranada Funciona como una bala De esta gente Este Este no Este va sin casco ¡No lo perdáis de vista! ¡Cedado! Voy sin balas, ¿eh? No voy a gastar Las balas estas Lo más gracioso Es que Según mi perspectiva Estoy detrás del muro ¡A la mierda! Voy a copiar algo La micro, la micro Este micro Y esto Vale, vale Pues creo que ha sido buena idea Eso de cargarlo primero A los otros, ¿eh? Vaya la que se está formando aquí Chaval Me quedo sin balas, ¿eh? Vale, vale Se la han cargado, ¿eh? ¿Me siguen viniendo más? Pero es que Vale, vale, vale Puede ser que haya recuperado algo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Me revienta, Elena Elena es una loca, chaval Claro, es que esto es lo que yo os digo siempre Esto es hiper falso Porque Supuestamente yo soy el primero que ha llegado De todos ¡Quítate, Elena! Bueno, Elena, va Literalmente, Elena No le tiene miedo a nada Va a ser que no No le tiene miedo a nada Bien, vamos Vamos a tomar por salve ¿¿Hero llegó? Sí No ¡No! Espérate, espérate, espérate Recuperamos, recuperamos posición ¿Qué estoy haciendo? Quiero, quiero mi escopeta ¿He perdido la escopeta? Nah, estoy muerto, eh ¿He perdido la escopeta con toda la munición? Seguro que estás quedándote conmigo ¡Dios, va gente, tío! ¡Al suelo! ¡Bátenlo! Vale, literalmente voy sin munir ¡Venga! ¡Venga! ¡Va por ellos! Vale No tengo bala corta O sea, no tengo pistola corta Pero bueno, me da igual un poco, ¿no? Mira que lo di arriba Y no me haría gracia Perdí una granada, la verdad ¡Viene más gente! Pero que sin sentido ¿Esto qué sentido tiene? ¿Se ha quedado bug el juego Algo de eso Ahora, en serio ¿Tiene sentido que venga siempre Tanta gente? Lo tenemos ¡Joder! Eh, pilla algo Pilla algo, pilla algo De aquí Eso, eso Quiero que pille ¡Qué pesadilla, tío! ¿Para qué siguen viniendo? ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Cuánto tiempo llevo metiendo tiros? Y luego me dicen que Que el luncharte No es 45% tiro De verdad, eh Se te caen los huevos, eh Tengo que avanzado Algo Y por eso están viniendo La vez una señal del juego Me está diciendo Deja de ese tan cagado Y tira para adelante Es que acá hay otro tío más ¡Estás acabado! Se han tirado la granada Qué triste Se te han quitado las ganas De volver a tirar otra Ahí viene otro Esto no tiene sentido ninguno Pero completamente ninguno Otro más Se ha quedado esto Es literalmente Rompe el spawn Eh, granjita Os enseño Cómo hacer una granja de mobs Fácil En un chart Nada, os vais a este nivel Y os quedáis aquí un poco a FK Y ya es bastante Bastante munición La gastáis Es el problema Pero bueno Eh, experiencia Funciona bastante bien La verdad No tiene lógica Ni sentido Ninguno No tiene Es que viene más gente Se ha quedado buggeado Literal Admin Me da un tiro Estoy muerto Cuidado con los tíos De las ondas No paran de venir Morid cabrones Ah, pero que hay más abajo Que es que esto es una gracia Yo la gracia El chiste No se la veo ¿Ya? Hombre, menos más Muchísimas gracias La verdad Sí ¿Cuánto tiempo me he llevado aquí? Por curiosidad Literal Era imposible avanzar Eh Quiero pillar La mayor munición De escopeta Posible De la historia Son 16 Lo máximo Parece increíble Se han quedado El spawn De bicho Era ese No me llevo Las 20 30 minutos Es que ha sido de loco Y caían bichos Es verdad Y yo no he Que yo sepa No he ido lento ¿No? O sea, he matado A un buen ritmo Es increíble Es increíble La verdad Yo Sinceramente Está programado Para eso Pero O sea Está programado Para que hagas tiempo Es un ¿Cómo se pierde tiempo En En el lucharte? Pues mira Pues te pones aquí Pin pan Trucu trucu Sube 24.983 escaleras Hasta que te desesperes Cuando termines desesperado Después de haberte llevado Casi hemos llegado Media hora Pegando tiros Llegarás a la piedra Chimani Esta Ahí está La piedra Chimani Sin tamaño Sin tamaño Es preciosa Sí Magnífica Ahora vamos a destruirla Y a largarnos De aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Marco Polo estaba equivocado Esto no es un zafiro Es ámbar Hostia Ya sabes Resina fosilizada Es resina Porque esa no es esa chiquita Un momento ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios Cuanto se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina La savia del árbol de la vida Espera, no corras Me he perdido ¿Este árbol? No Ese árbol Se va a formar parda Ha ido hacia el árbol Pues tíralo una granada, ¿no? Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros De los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado Hostia, ese tío está medio muerto, ¿eh? ¿La habéis visto detrás? Bravo, Sherlock Bien hecho Flynn Santo Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que Lazarevic se haya adelantado? Me da un tiro en el pecho y sigue andando, ¿eh? Me pidió que me quedara atrás Y os esperara para que os unierais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo de detenerlo Elena, no Calla Nosotros podemos ayudarnos Lo siento, guapa Esto no es una película Mételo un bocado, una resina de esa De que reforma al malo y salva al mundo Lo mismo te transforma Las cosas no funcionan así Flynn Escúchame Tú ¿Qué hace? Regalo de despedida de Lazarevic Qué pena que se quedara la anilla ¡Atrás, Elena! ¿Pero este tío? Este tío es malo con ganas, en plan ¡Dios mío! ¡Elena! Tranquila Te pondrás... ¿Elena? Vamos a estar... ¿Se muere, Elena? No, tú detén el azar, Emic Tienes que irte De eso nada Ven con nosotros Ya me jodería, ¿eh? Están por ahí Mierda Tranquilo, yo la sujeto Tú cúbrenos ¡Bloquea su retirada! Por aquí ¿Me han quitado las armas? Lazarevic Tenemos que sacar a Elena de aquí ¿A mí qué pasó? Drake, de verdad Vamos, tesoro, tu puerta Por qué Dios Espera aquí A tomar por sal Mira, otro Siguiente ¿Vuela? ¡Granada! ¡No cuela! ¡No cuela! Mira, ya te la devuelvo Venga, otro tiro Vale, me pillo esta, ¿eh? Tenemos compañía Vale Un poco más Allá vamos Me pillo esto Vale, ahí hay dos tíos de los gordos Pero tengo dos granadas ¿Vale? Así que tranquilo Las granadas no llegan hasta allí Pero si la tiro Vale Vale No sé, Rick Estoy hundido, ¿eh? ¡Granada! Vale Vale, vale Elena, ¿estás bien? Voy con esto, ¿eh? Vamos, pasemos por aquí ¿Debería de cambiar? Sí, ¿verdad? Espérate, porque por aquí había Ve con cuidado Por aquí había He visto antes que había Venga, un paso más Aquí había una, aquí había una Vale, vamos Hay que agacharse Voy con esto, ¿eh? Que a los bicharracos otros Me los he cargado bastante Easy En verdad Gracias Bueno, nada Esto hace larga No es que seamos Con los bestias, pero No joda Reventón, ¿eh? Ni se te ocurra Embarcarse en esa estúpida Cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa Puede transformar A Lazareviki Y a su ejército Por favor, no lo hagas Resulta que es capaz De hacerla invencible Y no hago nada Por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien Bueno, vale Pero no se va El mundo a la mierda Tienes que irte Aléjate de aquí Tanto como puedas Yo lo entiendo Al hombre, también Oye, ¿puedo cambiar De capítulo? Vale Último capítulo, ¿no? Hostia Se me ha apagado esto Se me lía Por favor, que no dure Veinte horas como Pero vetele un tiro ya Es que eres tonto ¿Es tonto o no es tonto? Tío, lo estás viendo Que se está bebiendo Sabia Métele un trallazo En la cabeza Antes de que se la beba Y final del juego Ya está fin Todos contentos A la perga Pero qué guajardo Le va a salir hasta pelo, ¿eh? ¿Lo huele? Y sale Y ahora empieza A meterle tío Ya, si no No hay cinemática ¡Volta el fuego! Es mío Para ahora Lo siento, tío No eres mi tipo Un a uno sin camiseta Contra la Zaremi No No es imposible Ni un raguño, ¿eh? Ni un raguño, ¿eh? No creo Me jodas ¿Qué tengo que hacer? ¡No puedes vencerme! ¿Me estás seguro? ¿Qué? 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 Vale Eso no había que hacerlo Sin duda, ¿eh? ¿Me ha dicho ladilla? ¿Puedo hacerle algo? No le intentes pegar Vale O sea, le tengo que huir, ¿no? Pero me voy a quedar sin... Sin muni Usa la resina Ah, que aquí hay resina Se ha explotado solo, ¿no? No Vamos, da la cara y perea Es que digo Que ha explotado antes ¿Dónde está? Hijo de perro ¿Crees que puede pararme? Venga, a ver Venga, a ver Eh... Vale Vale Vale, ya queda sin muni Voy a tener que empezar A disparar con pistola No puedes vencer Al destino No, no Perdísimo Vamos Se cae esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué están cayendo Granadas del cielo? Me ha matado, tío Me ha matado Es que tiene huevo la cosa, ¿eh? Vas a morir aquí Aquí y ahora Aulgi está de moda Me viene Uy, que me caía No sé cómo me ha pillado Eso en juego, ¿eh? Mierda Ahí he perdido un tiro Ya, ya, ya veo Ya veo Ya cae en el fuego Vamos Da la cara y pelea ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? No, pero Le han salido multibrazos también Aparte de vida infinita Le da más brazos, ¿no? Pero pelos no le da, ¿eh? Puede aparecer ¿Es que puede pararme? Mierda, mierda, mierda No, no, no Joda, no joda La he tirado pa'lante Vamos, grandullón Me caigo aquí Me muero Ya la carra como un hombre ¿Y yo, de verdad? Me ha dado el sol aquí Vamos, grandullón Vamos a morir aquí ¿Cómo? Vale, vale, vale Buen combo ese, ¿eh? Ahora Ahora es cuando le salen 24 brazos Vencer Al destino Muero Vienen ¡Oh! ¡Cómete esto! Ya, me la como Joder ¡Hostia! Vaya sarto Loquísimo el bote No, 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 no Eso sí que no me lo esperaba ¡Vaya! Como es eso? ¡Vaya! 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 me acabo de desperdiciar literal, el nota cada vez corre más no se para donde he saltado, donde soy, no se donde soy, vale vale, ostia tres granadas vale la zarabic usted cree que yo soy un monstruo, pero no somos tan diferentes Drake a cuantos hombres ha matado, a cuantos solo hoy, eso es muchacho, no hay que tener compasión ni piedad de manera tan difícil, solo hay para, ya, pero... ¡hágalo! no no tiene ninguna volta puede que no pero ellos sí ostia, ostia me ha resultado conmigo, cuidado maldita sea se viene la lisa gitana, literal, eh no hay nada racista, es que... es como la dando por otra me parece alucinante que este hombre no corra y me caiga la verdad es que me parece de locos porque literalmente ha sido por culpa de él, porque es que no corre ya me decí ustedes ¡ah! que estoy ahí subido eh... menos más, menos más que los juegos ha mejorado, eh porque... vaya tela, eh si voy spameando el salto voy más rápido voy a subir Drake es verdad que me parece alucinante es que me parece alucinante que llegue tan justo, tío voy más rápido que antes sí, 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 voy más rápido, voy más rápido no sé cómo sobrevivió a eso, la verdad se me complica más esto que matar, sí ¡Nate! 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 ¡Vaya! ¡Dios mío! ¡Rápido! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah, ah, ah! ¡No sabía! ¡No sabía que tenía que disparar, tío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡No! 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 Estaba poniendo... estaba poniendo el... el ventilador que se me acababa de acabar la batería ¡No, no, 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 no! Por mi culpa, sí, 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 completamente es que me estaba... me estaba poniendo... estaba poniendo el ventilador que... que vea cómo se me está liando el directo de hoy, chaval ¡Vamos! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Vamos, guapa! ¡Bueno! ¿Qué narices hacías allí? ¡Ya sabes! ¡Salvar el mundo! ¡Vale! ¿La tienes? ¡Bien! 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 ¡Estamos tardando demasiado! ¡Ah! ¡Vamos! Esto tiene pinta de final ya, ¿no? ¡Elena! ¡Por Dios, no! ¡Elena, aguanta, vale! ¡Aguanta! ¡Quédate con nosotros! ¡Te vas a poner bien! ¡Te vas a recuperar! ¡Todo va a ir bien! ¡Elena, no me hagas esto! ¿Se muere? ¡Elena! Reza, reza, pero a mí me hace falta ¡Todo va a ir bien! ¡Todo va a ir bien! ¡Ey! ¡Ya habla tibetano, eh! Oye, ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. Nada. Me apaño. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Sí. Sí. No hace falta. Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien. Aunque... Quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. Toma. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vea. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Esa es la paciente. Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya te lo he dicho. Ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Como si la fe pagara las facturas. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Se fue, eh. Sully está mamadísimo. Eres un viejo verde, Sullivan. Sí. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. Pobrecito. Sí. Sí. Y ahora, ¿a dónde vamos, eh? No lo sé. No lo sé. Oh. Y un besito. Y un besito. Todavía no me he puesto a pensarlo. Típico amigo rico que nadie puede idear. Sí, ya lo supongo. Ese es Sully. Sí. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Love is in the eye. En una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro. ¿Y otra? Sí, ¿por qué? Cuatro. Tenía la otra. Sí. Debería ser un 8. ¿Un 8? ¿Qué dices? Era un 8 descarado. ¿Un 8? Los guardianes sí que eran un 8. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un 10? Bueno, y tanto. Los payasos. ¿Por qué le tiene la gente tanto miedo a los payasos? No lo entiendo, tío. Odio a los payasos. Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. Pensabas que había muerto. Claro que sí. No estabas tan mal. Te vi soltar muchas lágrimas. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Y hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un 4. ¿Terminado? Hombre, cuando te vienen con la motosierra más todavía. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, gente. Ha costado. Buah, que sí ha costado. Una hora. Dos horas y media. Casi. Tres capítulos asquerosos, eh. Increíble. El capítulo 25 ha sido interminable. Tremendo, eh. Interminable. Interminable. Vale, pues. Yo espero que os haya gustado el juego. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Eh. Tiene emisión hacia el tiempo récord. Creo que he tardado más que el anterior. Mucho más que el anterior. Además. El anterior creo que fueron tres directos de dos horas como mucho. Y este. Pues ya ve. Hay algunos que. Bueno. El de hoy dos horas y media. El del primer día otras dos horas y media. Creo. Han sido cuatro directos. Bueno, bueno. Mortar. Ya la siguiente misión que hay es. Pues. Jugarnos el tres, ¿no? Que tiene que ser dentro de poco. Así que. Hasta la próxima. Nate. Nate. Nathan Drake. Nate Drake. Misión pasártelo en dos directos. Bueno. Si. Se nos apetece en un futuro. Pues nos lo volveremos a pasar. Así que. Vamos a. Vamos a ir cortando ya, ¿no? Que. Que. Hace tiempo ya. Debería haber cortado.